dólar sube, tras buenos datos de empleo en Estados Unidos, recupera parte de sus pérdidas ante el YEM, boom de vehículos eléctricos, retorno de bonos del tesoro de Estados Unidos sube tras dato de empleo que supera las expectativas, Estados Unidos aprueba dos terapias génicas ante la anemia falsiforme, Barril sube 2% pero encadena su séptima caída semanal Apple se aferra a los 3 billones de dólares, hay razones para una suba mayor y después en otro orden de cosas vamos a ver qué pasó hoy en el mercado donde tenemos la mayoría de las acciones en verde, hay algunas muy poquitas simplemente en rojo y vamos a ver en general acá los índices S&P subiendo 0.41% que no es mucho pero que es la nota del día rompe resistencias de muy corto plazo, está en el punto más alto de los últimos meses no sé si decir si la rompe o no, pero tal vez esté rompiendo también la resistencia de julio resistencia de largo plazo, eso también sería un dato interesante digo que no está claro porque fíjense que está ahí, prácticamente no está roto por la sombra de vela que tuvimos en julio, digamos que tocó resistencia yo todavía esperaría un ratito, pero bueno, está muy alto el S&P está en suba, está verde, muy muy sólido el mercado más de lo que yo pensaba y esperaba Nasdaq también un poquito en verde, sin ruptura de las resistencias de corto plazo en este caso y el Dow Jones por su parte también está en verde casi 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 rompiendo resistencias de corto plazo también y bueno, ya de largo de julio ya las había roto la semana pasada Bovespa Brasil un poquitito en verde tendencia alcista todavía arriba de la media de 20 HCI China prácticamente sin movimientos ni para un lado ni para el otro el día de hoy, Merval en pesos, nada, no tuvimos movimientos hoy porque es feriado fíjense abajo en las fechas acá abajo en TradingView donde aparecen las fechas, los meses como saltamos de ayer 7 de diciembre a el lunes 11 la próxima rueda porque hoy como sabemos es feriado en Argentina pero hubo movimientos igualmente en Wall Street ¿Qué es lo que más bajó? Adeco Agro 13% y después Natura casi 3% Pan American Silver 2.87% abajo Barrett Gold 2.5% abajo Goldfield 2.22% abajo y Baidu 2.01% abajo Ahora cambiamos cambiamos a lo más verde de hoy viernes y tenemos a BitFarms subiendo 21% una tremenda locura lo que subió BitFarms en estos últimos días dos semanitas de suba de 100% fíjense más más de 120% subió en dos semanas BitFarms una locura todo lo que recuperó y además impulsado por la suba de Bitcoin y de las criptos Upstar 9% arriba tendencia alcista rompiendo resistencias horizontales bien por Upstar puede subir de largo plazo 80 y pico por ciento dato a tener en cuenta indicadores en suba estocástico también en suba un poquito alto ya HUT tendencia lateral prácticamente en soportes de esa tendencia lateral hoy mete un verde de 8% todavía no cambia nada sigue prácticamente abajo de la media de 20% pero bueno lo positivo es que no baja y no rompe por lo menos soportes o o la tendencia lateral Coinbase 7% arriba fíjense que las que más suben acá son justamente las que históricamente son las más volátiles y aparte las que están relacionadas con las criptos y con Bitcoin Coinbase 7% arriba 7.66 intentando romper la resistencia de corto plazo y todavía en bastante bastante tendencia alcista BlackBerry 5% arriba corto plazo alcista no es una acción de largo plazo que me guste porque es bajista pero bueno la verdad que el corto plazo viene bien no muy bien pero bien tiene mínimos ascendentes por acá y bueno yo no casi que ni la miro pero bueno ahora y por hoy la verdad que el corto plazo dentro de todo es bueno MicroStrategy otra relacionada con el mundo cripto que también pegó unas subas buenísimas esta semana y está terminando en máximos Freeport McMoran 4.89 hacia arriba todavía en tendencia alcista de corto plazo bajista de mediano plazo veremos si el bajismo de 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 mediano plazo se afianza o simplemente rompemos acá resistencia de corto plazo resistencia también de de máximos bajistas y nos vamos hacia arriba mucho más que desde ahora podría subir un 13% hasta la resistencia o un 15% en realidad hasta la resistencia de mediano plazo horizontal litium subiendo atención con esta empieza una ruptura en la media de 20% hacia arriba y van 3 barra 4 días de mínimos ascendentes señal interesante indicadores empiezan a subir esto castigo también ojo con litium que a lo mejor nos queda un corto plazo alcista por ahora venía bajista sin mucho que ofrecer y ahora ya se rompe este bajismo podríamos decir de mediano plazo pero vamos a decir de corto plazo y ahora está ahora arrancando una tendencia alcista probablemente vamos a ver cómo sigue pero por ahora parece eso Petrobras después de lo que es el soporte y la baja está empezando a subir otra vez bueno dato interesante indicadores también pueden apuntar hacia arriba y el estocástico llegó al piso vamos a ver si empiezan a subir el precio y los indicadores también y Boeing 3.11% arriba sigue firme en alza hace un tiempo ya rompe resistencias de mediano plazo está alcista de largo plazo y de mediano y de corto y de todo algo más acá para marcar no de acá acciones por ahora no y después tenemos acá en criptos Bitcoin bueno todas en suba en promedio las subas de las criptos hoy un 4% Bitcoin subiendo 2.5% rompiendo resistencia de muy corto plazo está en el punto más álgido de los últimos meses viene bastante bastante firme y bien todavía en sendero alcista y Ethereum es la que menos sube 0.42% yo creo que tiene que ver porque no había corregido casi nunca estos días y estaba muy muy arriba y después lo que más sube es Cardano 18% el día de hoy locura todo lo que está recuperando bueno Cardano es un buen proyecto lo analizamos el año pasado en el inicio del año pasado el 2022 está acá en el canal lo pueden buscar en la lista de reproducciones el análisis de Cardano tanto el crudo de 2 horas como el resumen de media hora Avalanche subiendo 11% otra cripto que está subiendo mucho no sé si es tan interesante en el proyecto y Algorand que es la cripto de la FIFA está subiendo bastante bien bueno la cripto de la FIFA no tiene mucho que ver simplemente que hicieron negocios en su momento hicieron colaboraciones y ahora está recuperando 10% y Solana 7% arriba también viene con unos buenos días de suba está bastante en recuperación bueno todo lo que es el mundo cripto las altcoins más chicas las criptos más chicas son las que más van a subir en porcentajes en el próximo año y no mucho más a ver si me quedó algo por acá en el tintero bueno Nvidia casi 2% arriba se mantiene arriba de la media de 20 y arriba de estos mínimos ascendentes meta lo mismo arriba de la media de 20 que son acciones que vimos en el vivo de ayer y que están todavía bastante firmes que pasó con Google que ayer le fue muy bien hoy creo que tiene un rojito si apenas rojito igualmente todavía sigue en esta tendencia lateral y arriba de la media de 20 ojo con lo que decíamos ayer en el vivo del posible diamante si empieza a bajar y a romper este mínimo ascendente cuidado con el posible diamante pero bueno la confirmación absoluta va a estar si rompe la media de 200 a estos niveles porque por ahora no rompe la media de 200 Google y es alcista de largo plazo mercado libre a peñitas hacia abajo un 0.81 todavía en tendencia alcista perfecto Netflix 0.37 todavía se mantiene por debajo de la media de 20 Amazon 0.37 también arriba se mantiene arriba de la media de 20 Tesla 0.49 hacia arriba se mantiene arriba de las meas móviles todavía sin decisiones sin romper ni la resistencia ni el mínimo y ¿qué otra cosa por acá? bueno PayPal que está muy baja y muy barata está en tendencia bajista de largo plazo todavía no da buenas señales en el corto plazo y acciones importantes que vimos ayer Caterpillar un poquito más en verde más cerca de romper la resistencia Nike casi 1% arriba sigue también con más verdes y bueno no mucho más Intel 1.30 hacia arriba se mantiene arriba de la media de 20 interesante lo que mencionamos ayer puede llegar a estar haciendo prácticamente un soporte en la media de 20 y empezar a subir otra vez cuidado con eso en Intel que puede ser interesante y la querida vista como está lateral de corto plazo arriba de la media de 20 todavía se mantiene bien ok no está tan alcista como antes pero por lo menos no está bajista vista señores y señores nada más cerramos este video de hoy que era más que todo para hacer un resumen cortito de cómo está el mercado en este viernes que es feriado en Argentina que no hubo operaciones para nosotros pero que sí hubo movimientos en Wall Street y buen fin de semana para todos nos veremos el lunes y veremos cómo sigue todo la semana que viene en los mercados por ahora terminó muy muy alcista todo esperemos que no haya grandes Zumbutrules pero bueno ya veremos puede pasar de todo la verdad que en estos momentos si baja no me sorprende ni tampoco me parece mal porque bueno habrá algunas ganancias que tomar dos semanitas de baja después recompramos cuando haya soportes y así así nos vamos moviendo ahora soy grande cuídense buen fin de semana para todos y cualquier cosa me lo dejan acá en comentarios